¡Hola! Antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo este tipo como Smoky Eyes o un maquillaje degradado con colores muy vivos pero muy bonitos. Y bueno, vamos a empezar. Para este maquillaje estaré utilizando nuevamente la paleta Cara 11 y estaré utilizando este color que ya señalé. Es un rosa muy vivo y lo estaré aplicando con movimientos circulares arriba de mi cuenca poco a poco y saturando el color. Ahora para segundo tono estaré utilizando este azul eléctrico y lo estaré poniendo en mero en medio pero tratando de no tapar el primer color ya que pues vamos a hacer un degradé. Ahora estaré utilizando este pigmento azul. Está súper bonito y lo que yo hago para aplicarlo es humedecer mi brocha con primer y lo estoy aplicando poco a poquito. Ahora estoy utilizando este color como naranjita muy bonito y lo estaré aplicando arriba donde pusimos el color rosa. Esto es para bajar la intensidad poco a poco del rosa y se vea ese degradé y ir difuminando poco a poco sin perder los colores. Ahora aquí estoy aplicando polvo compacto nuevamente para bajar la intensidad del color blanco ya que pues preparamos nuestro ojo anteriormente. Ahora estoy utilizando este pearl la pop de la marca KJ y estoy haciendo mi delineado como comúnmente lo hago. Ahora estaré utilizando estas pestañas de mink de la marca Hooli Lashes. Están súper bonitas y pueden adquirirlas pues mucho mejor. Ahora estaré nuevamente utilizando el azul eléctrico y lo estaré poniendo abajo cerca de la línea del agua. Ahora para dar más luz estoy aplicando este iluminador líquido pero lo estaré poniendo cerca del lagrimal. Ahora estoy utilizando esta sombra en barra y esta la voy a utilizar para ponerla en la línea del agua. Ya anteriormente preparé mi rostro y ahora voy a iluminar con este iluminador de la marca NYX. Ya saben en el arco de cupido, en la punta de la nariz y en nuestros pómulos. Y ya para terminar estoy utilizando este como gloss de la marca Clean Color. Está súper bonito y este maquillaje ya está terminado. Y bueno chicas espero que les haya gustado este maquillaje. Estaré haciendo poco a poco sus peticiones y bueno espero que les haya gustado. Nos vemos. Bye bye. ¡Suscríbete!